El IBEX 35 ha abierto este viernes con retrocesos del 0,25%, último día de la semana para el selectivo español que se mueve por debajo de los 8.400 puntos y que a falta de la sesión de hoy terminaría la semana con un balance muy plano. La atención de este viernes está en la publicación del dato de empleo de Estados Unidos, una variable que tiene en cuenta la Reserva Federal estadounidense a la hora de desarrollar su política monetaria y que nos daría pistas sobre la situación de la economía americana. Un dato que esperan los mercados europeos que este viernes han abierto con retrocesos. El euro sigue el alza por encima de los 1,05 dólares tras las palabras esta semana de Jerome Powell adelantando el freno del ritmo de las subidas de tipos de interés por parte de la FED. Anoche Wall Street cerró en tono mixto y esta mañana las bolsas asiáticas lo han hecho en terreno negativo. Pendiente de la política monetaria también la renta fija. El bono español a 10 años baja hasta el 2,78% con la prima de riesgo en los 100 puntos básicos. Y en las materias primas el precio del barril de Bren de referencia en Europa se mueve en el entorno de los 86,80 dólares. Recordamos que este domingo hay reunión de la OPEP de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De vuelta al selectivo español y por valores Acciona, Acciona Energía y Repsol son los más bajistas. Mientras en el lado verde de la tabla las mayores subidas son hoy para Fluidra, IEG y Celnex.